Marta Cecilia Castrillón Suárez, gerente de la ESMetroSalud, con muy buenas noticias para la ciudadanía, aún en el marco de esta pandemia, durante el año 2021, MetroSalud optimizó sus servicios, sus 52 puntos que conforman la red en las 16 comunas y en los 5 corregimientos garantizaron 24 horas, los 365 días del año abiertos, sus 9 servicios de hospitalización y 10 servicios de urgencias. De esos servicios se derivaron más de 319 mil atenciones en los servicios de urgencias, lo que significa gráficamente 7 estadios llenos, el Estadio de Medellín. De ahí se derivan un poco más de 29 mil hospitalizaciones, o sea, un poco más de medio estadio Atanasio Girardot lleno. Entonces, son noticias gratificantes que le dan un parte de tranquilidad a la ciudadanía de Medellín, que tiene derechos de atención en nuestra red, y a las EPS que les garantizamos esos servicios. Tenemos nuestras puertas abiertas en esos 52 puntos de atención, queremos que la ciudadanía esté tranquila, que acaten nuestras recomendaciones, las del Ministerio, las de la Ciudad, Secretaría de Salud. Es clave la vacunación, por lo que invitamos a la ciudadanía a que se vacunen. Estamos invitando que antes del 20 de enero, ojalá todos logren su esquema de vacunación. Metrosalud está aquí, firme para garantizar la vacunación en sus puntos de la red y los puntos masivos que maneja. Esta invitación es para toda la ciudadanía.